¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? A todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en alerta. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nos ubicamos en este momento sobre el libramiento Santa Fe Paso del Toro. Estamos a la altura del puente Los Pichones, en donde se acaba de registrar un accidente bastante aparatoso. Un vehículo particular se impactó contra el muro de contención. Llegó varias vueltas y quedó prácticamente con daños materiales considerables. En la unidad viajaban por lo menos dos personas. Según lo que nos indican, venían de Jalapa, con dirección hacia el sur del estado. Juan Díaz Covarrubia, según lo que nos comentan. Y bueno, pues ya está aquí personal de Protección Civil Municipal en Medellín. Una unidad de emergencias de la Secretaría de Salud y también personal de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes están realizando las diligencias. Las recomendaciones es que baje la velocidad, circule un poquito, prenda sus intermitentes. Y bueno, pues permanezca en alerta, circule sin detenerse, como siempre les decimos. Y bueno, pues ahí está la información de este accidente ocurrido aquí, a la altura del puente, del conocido puente Los Pichones, en el municipio de Medellín de Bravo. Y aquí está personal de la Guardia Nacional. Sí, donde es perfecto, en uno de los neumáticos, de Jalapa, Juan Díaz Covarrubia. Pues la verdad es que se salvaron, se salvaron de sufrir lesiones mayores, porque según lo que comenta el conductor, que vemos aquí junto con los elementos de la Guardia Nacional, es que se le reventó una llanta, pierde el control, se impacta contra la base. Bueno, pues termina así el vehículo. Ahí está la unidad. Es un aveo, si no me falla bien la vista. O un cabalier, ahorita les decimos bien. Pero bueno, lo que señala el conductor de la unidad es que se le reventó una llanta, pierde el control, se va contra la base del muro y después rebota hacia este lado. Bueno, aquí todavía pegó bastante fuerte, no crea que. Y es que la verdad esta vialidad, o sea, es de alta velocidad. Ahorita están realizando algunas reparaciones. Es un cabalier lo que les decíamos. Así es, un cabalier en el puente Los Pichones. Puente Los Pichones. Aquí todavía perteneciente al municipio de Medellín de Bravo. El tramo carretero es el libramiento Santa Fe Paso del Toro, el libramiento de la carretera 180. Y bueno, también comentarles que hay repavimentación en ambos sentidos. Hay repavimentación también en la zona de la Autopista Veracruz, Córdoba. Así que, pues hay que tomar las debidas precauciones. Hay que bajarle a la velocidad un poquito. Pasar despacio para evitar cualquier situación. Cualquier accidente. Ellos venían de Jalapa. Iban a Juan Díaz Covarrubias, según lo que comentan. Y les repetimos, la llanta de aquel lado se les reventó. Se estrellaron contra la base. Contra la base del puente. Y posteriormente rebotaron y quedaron de este lado. Ahí se ve como quedó la unidad. La verdad, bastante fuerte todavía. Afortunadamente, no sufrieron lesiones de gravedad. Pero por el momento, el carril que viene de Santa Fe hacia Paso del Toro. Está reducido a uno solo. Hay que bajarle a la velocidad. Hay que ir despacito. Recuerde, siempre que usted vea un accidente, alguna situación donde tiene que bajar la velocidad. En vías rápidas. Prenda sus intermitentes. Permitentes. Y evite cualquier otra situación de accidente. Ya está aquí personal de la Guardia Nacional. Ya una ambulancia de la Secretaría de Salud ya atendió a la lesionada. Y otra unidad de protección civil, pues se encuentra aquí apoyando con la vialidad. Protección civil del municipio de Medellín de Bravo. Andamos acá por Medellín. Puente de los Pichones, así se llama. Puente de los Pichones. Y bueno, pues bastante aparatoso. Daños materiales, pues totales en la unidad. La verdad es que sí está bastante fuerte el choque. El conductor está bien. Su acompañante es la que está arriba de la ambulancia. Y bueno, pues le repetimos. Aparentemente se le reventó una llanta. Rebotó allá, pegó allá en la base del puente. Y luego salió disparado a este lugar. Bastante aparatoso. Pues bueno, ahí está la información. Gracias a todos a los que nos hacen feedback. Ahí a los que escriben y contestan las mismas preguntas de las otras personas que se van conectando. Medellín. Carretera Libramiento Paso del Toro Santa Fe. De la carretera 180. Aquí a la altura del puente. Los Pichones. Los Pichones en el municipio de Medellín de Bravo. Pues bueno, ahí está la información. Gracias a todos los que nos ven y nos siguen. Pues ahí como decían ustedes, inviten. Conviden un pedazo de rosca. Todo bien, todo bien afortunadamente. Daños materiales bastante graves, considerables. La unidad yo creo que como pérdida total. Porque se estrelló primero contra la base y luego se proyectó acá contra el muro. Afortunadamente no venía ningún otro vehículo que lo haya rematado por ahí, que lo haya impactado. Y bueno, pues ahí está la información. Gracias a todos los que nos ven y nos siguen. Como siempre, un placer informarles y saludarles. Saludos a todos. Saludos a Isi. Saludos a todos los que nos manden por ahí. Saludos. María. Antonio de Jesús. A todos los que nos ven. Buen provecho. Coma y que les haga provecho su rosca. La rosquilla que se vayan a comer. Con cuidado, por favor. Y si puede, pues hágale el gato a la panadería, al negocio de La Esquina, al negocio de La Colonia. Y bueno, pues ya si usted tiene para desembolsar unos 400, 500 pesos, pues también cómprese su rosca de super. ¿De acuerdo? Aurelia, saludos. Amiri, saludos. Don Pocho. Kendra, saludos. Saludos a Coatzacoalcos. Gracias a todos los que nos ven. Y bueno, pues seguimos al pendiente. Gracias a todos.